Una fiesta de color y fútbol nos espera. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Arsenal de Sarandí frente a Colón de Santa Fe. A ver quién va. ¿La aguantará? La resuelve reventando esa pelota. Smuttoni la tira lejos de su campo. Tira un pase largo. Álvarez. Soniora. Rescaldani. Rescaldani la juega en largo. Forzaron, saque desde arriba. Estiga Rivia. Aliendro. La saca fuerte hacia arriba. Gran corte, justo a tiempo. Estiga Rivia. Lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. La juega hacia adelante. Suki avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Jiménez. Jiménez. Abre el juego por la izquierda. Y si se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Estabilita Morelo. Estabilita Morelo. Morelo. Es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantiene. Rodríguez. Rodríguez. El balón pasó muy cerca. Rodríguez siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Suki vuelve a ganarla. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Tiro libre por esa dura falta. Amarilla dice el árbitro. Y no hay nada que protestar. Rodríguez. Gol. Grítalo. Grítalo. Gol. Que explote la garganta. Gol. Que explote el corazón. Golazo. Un momento. Un momento inolvidable. Dígalo conmigo, sí. ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. ¡Qué calidad tienen los pies! Impresionante esta pegada. Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Golón se pone en ventaja. 1 a 0, amigos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Álvarez. Soniora. Buscará el centro por la derecha. La mandan hacia adentro. Muy largo el pase que no sirve. La tira larga, evitando el medio campo. Se la saca de encima. ¡Uh! Justito llega el corte. ¡La retorada! Arsenal está tratando de cerrarse atrás, seguramente por orden del técnico. Se bien en reordenarse, no se tiene que desesperar para buscar el empate. Esa pelota es imposible de controlar. ¡Olivera! ¡Olivera! La tira lejos de su campo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. El arquero toma la pelota. ¡Olivera! La juega bien hacia adelante. ¡Aliendro! La saca fuerte hacia arriba. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Soniora. Rescaldani. Rescaldani. Tira un pelotazo largo. Se la saca de encima. ¡Olivera! ¡Olivera! Álvarez Arsenal debería buscar el empate antes del descanso Pero parece no querer arriesgar de más La saca fuerte hacia arriba Soñora con el centro Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Juega una pelota larga hacia adelante El juez invalida a la jugada de instancias de línea Posición fuera de juego Salió y es saque lateral Se la saca de encima Suki La juega profunda Qué bien se demarcó por afuera Para el juez se tiró Así es Amarilla por simular Correctamente aconectado El árbitro estaba bien ubicado No, no se dejó en ganar La saca fuerte hacia arriba Morelo Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco Fue muy sólida la defensa El arquero la manda lejos Soñora Allí la recibe Cuando mira el reloj y marca Amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final De la primera mitad Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol No jugaron un mal partido No es que el rival Los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo Tiene mucho margen de mejora Ya se juega Falta infracción Hay tiro libre Le pegó Olivera Las tiras lejos de su campo La garra de bolía La garra de bolía La garra de bolía En línea Tardó en señalarlo Pero sí Hay otro córner Estiga Rivia La aleja de su área Escobar Adelanta bien el balón Moreno Moreno Quedó enganchado Offside Qué remate tan débil Diego querido Es muy difícil vencer Un arquero Que está bien colocado Y con defensores atentos Para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Gran centro Aliendro Tira un pase largo Hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Soniora Soniora Firme la defensa otra vez Envío largo del arquero Solo La saca fuerte Hacia arriba Jiménez Soniora Tienen que seguir atacando De esa forma No les queda otra Que salir a buscarlo No te parece Diego Se va solo contra el área Puede ser el gol Y se animó a encararlo Nomás Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Rescaldani Jiménez Jiménez Linda corrida Por izquierda A ver qué pasa Con esta Se la saca De encima Así Es imposible Elaborar una jugada Para llevar peligro Necesita mejorar Muchísimo La precisión Escobar La tira lejos De su campo La saca fuerte Hacia arriba Rescaldani La tira larga Cerca del área Que polenta La hace bien Están suspirando Del alivio Lindo pase Alto Hacia la banda La tira Hacia adelante Se anticipa Y la aleja Del área No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Recupera la pelota Jiménez Abre la defensa Con un paso entre Lini Moreno El gol al palo Casi les cuesta el gol Casi les cuesta el gol Abre la Mitarbeiter Casi les cuesta el gol Hacia arriba S井 lindo Hacia ahí Casi las cuesta Hacia ahí Somnos Hacia ahí Tien!!!! Les cuesta el gol Sal 2018 Yo Gracias. 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 A ver quién se va. Se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. Aliendro la tira lejos de su campo. Álvarez. Vita el árbitro, falta clara, tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Manda la pelota hacia adelante. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Balón largo por arriba. Si el pase es bueno puede ser. No. No fue bueno. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de arriesgar. Estiga Rivia. Va con ímpetu abajo. A barrer con todo. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. ¿Se lo saque de arco? Sí, señor. Saque de arco. Colón va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Escobar busca al delantero. A ver si lo encuentra. Es falta. Rodríguez. Una atajada espectacular. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Le ponen el cuerpo para moverlo. La rectora. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Rodríguez. ¿Y quién se va a atrever a agarrar ese balón? Rodríguez. Recupera la pelota. Linda chance de gol. Puede ser. Rodríguez. GOL, 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 GOL. ¡Yλη, GOL, GOL! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Sagas, una cosa Diego, tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. ¡El minuto de la desgracia fue para toda la defensa! Rodríguez rellenó bien y provocó el error del rival. Deben estar lamentándose por no haberla reventado. El juez pira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Decepción total en su debut. La gente está triste, indignada en las tribunas. Una dura derrota en el comienzo. Ahora deberán recuperarse y pensar en lo que viene. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Creo que el técnico se fue más preocupado.